Y ahora ya vengo de apagar todos los servidores y así es como encuentro el río, toda la gente del centro ya la evacuaron por lo que escuché y se puede poner peor, como pueden ver ya el río ya casi se lleva ese puente y pues nada me voy para acá para la casa de mi amigo Henry a esperar a ver que pasa, ahí los mantendré informados, chao.